Este es un programa de noticias, un magazine y fundamentalmente de servicio. Servicio para los padres que tienen sus niños pequeños y no tanto en vacaciones. Pero venimos bien, ya estamos en jueves, hay muchas actividades y tenemos muchas más para contarles. Por eso está con nosotros una amiga de la casa que es Guaira, vas a ver, subsecretaria de Espacios Culturales. Con todo lo que tiene para contarnos Guaira hoy. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida una vez más. Una agenda increíble. Lo estábamos hablando así, fuera de cámara. Bueno, yo ya me perdí. Me perdí con todo lo que me dijiste. Hay muchas actividades para todos los días. El fin de semana, tanto en los espacios culturales del Molino, La Redonda, Esquina Encendida, Aleros, Zapucay en Rincón. O sea, si te cansás de la ciudad, te podés ir al verde a tomar unos mates y a hacer pan. Porque estas vacaciones, en todos los lugares estamos explorando las distintas harinas. No, me gusta eso. A ver, pará, pará. Hacé un punto acá. Hacé un punto acá que me gusta eso. ¿Hacen pan? ¿Dónde? En todos los lugares. En el Molino principalmente y Zapucay. Estamos haciendo panes con distintas harinas. En Zapucay se cocina con el horno de barro que hicimos el año pasado. Así que una vez que se cocina, también se puede probar. Es un antes y un después cuando conoces el horno de barro y el producto que sale de ahí, ¿no? Sí, Zapucay tiene la particularidad que es un espacio que es como una casa de cualquier persona de Rincón. Es una casa típica de lo que era el pueblo San José del Rincon y hoy ciudad. Así que es un lugar para también ir a compartir y estar en familia. Qué bueno para los que son muy citadinos, los que son muy urbanos, ¿no? Salir un ratito y ¿a cuánto? ¿A nada? ¿A unos pocos kilómetros de la ciudad? Sí, un ratito. Menos de 20 minutos estás en Rincón, en Zapucay. Escúchame, Guayre. Para hacer el pan, ¿tenemos que llevar algo nosotros? ¿La harina? ¿Las semillitas? No, nada. Todas las cosas, como siempre en todos los espacios culturales, parte de la programación, explorar las distintas materialidades, así que todos los bienes culturales a disposición del público. Bien. ¿Para quiénes están pensadas estas actividades? Yo digo chicos y no tanto. Por ahí me extendí quizás pensando en los preadolescentes, si hay algo para ellos. Sí, decimos desde la primera infancia, desde cero a 100 años, todas las actividades son para compartir. Los adolescentes también se van armando sus propias programaciones, porque tanto en el molino como en la esquina encendida y en la redonda también, en este último tiempo, van a disfrutar de las actividades que nosotros tenemos, pero también hacer sus propias acciones. Por ejemplo, practican baile, no sé si lo han visto, cuando pasan por la puerta del molino, hacen distintas danzas en la puerta y esa es su programación, digamos, nosotros no estamos metiendo ahí la cuchara para que ellos hagan esa activación, sino que ellos mismos. Claro, y para eso pienso, hay personal especializado que los guía, que los ayuda, que los contiene, que les hace posiblemente la propuesta de la actividad para que ellos se enganchen después. En todos los espacios culturales están las residencias, que son jóvenes de 18 a 25 años, que están siendo formados en un servicio cultural, cada uno con su singularidad recibe con dispositivos que nosotros tenemos, pero cada uno le pone su impronta. Claro. Esto es los fines de semana en donde te entendí que había como refuerzo de todo este tipo de actividades. ¿Y de lunes a viernes? Todos los días hay actividades en todos los espacios culturales. Les pedimos que vayan a nuestra agenda, que está en la página de gobierno, de cultura, porque tanto el alero, como les decía antes, Zapucay, como Molino, Redonda y Esquina, pero también los museos tienen una agenda nutrida de actividades. Generalmente son todas de miércoles a domingo, con también una programación de espectáculos, obras de teatro, música, y con toda la propuesta constructiva que les decía para hacer de todo, con todos los materiales. Mira, yo te escucho hablar y decís, bueno, también están abiertos los museos, ¿viste? Y pienso, está escuchando o está viendo a alguien, o principalmente un adolescente, un joven, ¡uy, un museo! ¡Qué plomada! Lo primero que se puede pensar. Sin embargo, hay muchas cosas para hacer y muchas actividades que son modernas y hasta interactivas adentro de los museos. Sí. Ha cambiado el concepto un poco, ¿no? De eso. Totalmente, que son espacios, los museos, también para ir a estar, digamos, no todo hay que ir a hacer, todo hay que ir a aprender, sino que el estar también es una forma de aprender. Estos espacios son absolutamente gratuitos, son públicos. Entonces, lo que te decía antes, muchos jóvenes han elegido estos lugares para ir a tomar mate, no en los museos, pero así en los otros lugares y para compartir, para estar con amigos, para... ¿Por qué no en un museo parar un poquito la pelota y detenerse un segundito y estar y observar, dedicarse a observar lo que tienen? Particularmente el Rosa tiene una propuesta que se llama Un viaje por el Rosa con preguntas para trabajar sobre toda la muestra de museo tomado, que cumple ya su último tiempo, que recordemos que era toda la obra del patrimonio está puesta en la sala, o sea, es un hecho inédito para todos nosotros en Santa Fe, porque siempre era un mito la reserva del Rosa Galisteo y la tenemos en todas sus salas expuestas, entonces está buenísimo para este último tiempito que queda, hasta que la volvamos a guardar, ir a conocer y ver todo el patrimonio cultural y artístico que tenemos. Y muchísimos, muchísimos santafesinos y familias completas que le dicen que siga la propuesta, hay mucha gente que ha viajado, pero otra tanta que se ha quedado acá en Santa Fe y está copando afortunadamente todos estos espacios. No tengo más tiempo, ¿dónde miran la agenda? En la página de gobierno que es la www.santafe.gov.ar, ahí van a poder ver toda la agenda que hay, también del Centro Cultural Junín, bueno, millones de actividades para... Sí, sí, no podemos decirlas, contarlas todas acá porque sería imposible. Guayra, un gusto tenerte como siempre, muchas gracias por venir. Gracias.